Música Música Natividad de la Virgen María, 8 de septiembre Del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 1 al 16 y del 18 al 23 Genología de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró a Tamar y a Fares y a Sara Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Minadab Aminadab a Nason, Nason a Salmón Salmón engendró a Rahab, a Bos Bos engendró de Ruth a Obed Obed a José, José engendró a David el Rey David, la mujer de Uriah, se engendró a Solomón Salomón a Roboam Roboam a Abdias Abdias a Asaf Asaf a Josafat Josafat a Joram Joram a Osías Osías a Joatam Joatam a Acas Acas a Ezequías Ezequías engendró a Manasés Manasés a Mos Amos a Josías José se engendró a Jaconías y a sus hermanos Cuando el destierro de Babilonia Después del destierro de Babilonia Jaconías se engendró a Salatiel Salatiel a Zorababel Zorababel a Abdium Abdium a Eliakim Eliakim a Osor Azor a Sodoc Sadoc a Akim Akim a Eliub Eliub a Eleazar Eleazar a Matán Matán a Jacob Y Jacob engendró a José El esposo de María De la cual nació Jesús Llamado Cristo El nacimiento de Jesucristo Fue de esta manera María, su madre Estaba desposada con José Y antes de vivir juntos Resultó que ella esperaba Un hijo por obra del Espíritu Santo José, su esposo Que era justo Y no quería denunciarla Decidió repudiarla en secreto Pero apenas había tomado Esta resolución Se le apareció en sueños Un ángel del Señor Y le dijo José, hijo de David No tengas reparo En llevarte a María Es tu mujer Porque la criatura Que hay en ella Viene del Espíritu Santo Darán luz un hijo Y tú le pondrás Por nombre Jesús Porque Él salvará Su pueblo De sus pecados Todo esto sucedió Para que se cumpliera Lo que había dicho El Señor Por el profeta Miren La Virgen Concebirá Concebirá Y darán luz un hijo Y le pondrán Por nombre Emanuel Que significa Dios Con nosotros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy la iglesia Celebra Cumpleaños De la Virgen María De su nacimiento Una fiesta Donde queremos Reconocer De modo público Y solemne La llegada A la tierra De una de sus hijas Que iba a ser La madre de Dios Sabiendo que había llegado La plitud De los tiempos Es parte Del momento Central De la historia Marcado Por la llegada De Dios Hecho hombre A nuestra historia Se trata Ante todo Del amor Insondable De Dios Por su criatura Humana No nos abandona A pesar De nuestros pecados Tan inmenso Es su amor Un amor Ciertamente divino Pero con manifestaciones De hombre De mujer Jesús y María Nos ha querido Y A los hombres Y nos quiere A cada uno Como nadie más Puede hacerlo Es un día hoy Para ensalzar Como nunca A nuestra madre Del cielo Con su nacimiento También antes Con su concepción Inmaculada Se concreta Por así decir Su realidad Como la más dichosa De las criaturas Y su existencia En favor De la humanidad Ha nacido En la llena De gracia Está entre nosotros La bendita Entre las mujeres Recordamos hoy Y nos alegramos Como lo hacemos En su cumpleaños Por haber conocido Y por contar Con la amistad Y con la proximidad Familiar Y el afecto De quien celebra Sus años Porque María María es madre De todos los hombres Sin excepción Es difícil Imaginarse La vida cristiana Camino de los hijos Hacia la casa Del padre Sin una madre Que nos quiera Si los cristianos Somos los hijos De Dios Parece muy conveniente Que contemos También con una madre Para nuestra vida En relación con Dios Jesús le dijo A sus discípulos Si no se convierten Y no se hacen Como los niños No entrarán En el reino De los cielos Muy conscientes De nuestra condición Y por tanto De la debilidad Que padecemos De modo especial Como consecuencia Del pecado Actuamos De ordinario En nuestro afán Por ser buenos hijos Que cuentan En todo Con la experiencia Y la capacidad De sus padres Y como suele suceder En nuestras familias Se apoyan más En la madre Mientras son muy pequeños Y muy niños Debemos ser siempre Ante Dios La confianza Que inspira Una madre Impulsa A apoyarse En su ayuda En todo momento Accesible Y acogedora Aunque la conducta Del niño No lo merezca Esa madre Es por eso Otra manifestación Del amor Mismo De Dios Que desea Que en ningún caso Desconfiemos De su gracia Es lógico Pues que nos Alegremos Inmensamente Agradecidos Por tener a María Para todos Las necesidades Del alma Le rendimos A sí mismo Nuestro homenaje Por ser Por ser la llena De gracia Es otro modo De reconocer La unipotencia Y bondad Divinas Así María Llena de gracia Al corresponder Plenamente A Dios Es Entre las Escrituras ¿Cuál es la imagen Una de ellas Tiene una relación Filial conmigo? Ahora bien Si has razonado Lógicamente Habrás concluido Que María Es tu verdadera Madre De la misma Manera Que el Padre De Jesús Es tu Padre Por adopción Si es así Preguntémonos ¿Amas verdaderamente A María? ¿Y le das En su vida El lugar Que merece Como tu Verdadera Madre? ¿Cómo le Manifiestas A María Que Realmente Tienes Un puesto Importante En tu vida? Hoy Selevamos Pues el cumpleaños De nuestra Madre Del cielo La Santísima Virgen María Como toda Buena Madre La Iglesia Se reúne Para celebrar Festejar Y agasajar A María El Evangelio Del día Nos presenta La genealogía De Jesús Y el modo En que fue Concebido Celebrando El cumpleaños De la Virgen María Aprovechemos Para renovar Nuestra fe Unámonos En familia En torno A ella Y pidámosle Que nos ayude A descubrir Siempre En la mano De Dios En nuestra Vida Que al igual Que María Y José Sepamos Confiar Que en la Providencia Buscando En ellos Servir Y agradar A Dios Que el Señor Los bendiga La bendición Decienda Decienda Sobre ustedes Que los Acompañe Siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó Si te gustó Este video Y deseas Seguir Recibiendo El Evangelio Misa En vivo Oraciones Y muchas Reflexiones Más No olvides Suscribirte A este canal De YouTube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios Te bendiga Si te gustó